Nadie siente el amor Sin derramar lágrimas Pero tampoco piensas ser Un objeto más de tu amor Revelación récord Y va bien vaquilema Porque la humildad nos hace grandes Cura en si guarmico Campa punta cuya Campa punta cuya Ni un kamari garcani Amma kulirangi Amma piñaringi Kuna miyuyaringi Campa punta cuya Campa punta cuya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!